Chau ragazzi, bienvenidos a nuestro nuevo vídeo de esta parte de habla Richie Italy, tome lápiz y papel y comencemos Bueno mi gente, acompáñenme a dibujar una moto, lo primero que estaré haciendo es una línea horizontal Esta línea siempre la utilizo yo para encontrar lo que es el punto de apoyo para todos mis dibujos Esto es una forma bastante sencilla, este viene siendo el suelo donde siempre se van a apoyar los neumáticos Ahora la parte más fácil pero al mismo tiempo es la más complicada, las ruedas y el posicionamiento de nuestra moto Esta moto está media de lado, no del todo, así que simplemente hago yo óvalos para identificar donde van las llantas Y con una forma muy fácil trato de hacer el cuerpo señores, de una manera simple, olvídense de los detalles Vamos a ubicar primero la forma básica Si tienen problemas para encontrar la altura de la moto, pues traten de calcular cuántas veces se repite la medida que tiene la llanta hacia arriba La imagen original, si no entienden bien estos términos, te invito a que veas el mega tutorial, el cual lo encontrarás en la descripción Ahí entenderás como yo hago los cálculos de medidas para encontrar la altura y el ancho de mis dibujos En esta ocasión esta moto tiene un ancho de no menos de ni siquiera, bueno, como una pulgada entre una llanta y otra Vamos a ver más o menos O sea es muy pequeña la distancia que tiene una llanta de otra Ahora yo lo que hago es entrar en detalles Ya hice la forma básica, entonces ahora nos enfocamos en dar detalles Pues quizá la primera, los detalles no te tienen que salir al 100% Esto que estoy haciendo es un sketch, un dibujo rápido No estoy entrando en detalles sofisticados de la moto, ya que las motos tienen demasiados detalles Y mi objetivo es hacer una moto que sea fácil para ustedes dibujar Así que bueno, si también necesitan que yo califique sus dibujos Y vea que tal les quedaron sus dibujos Ustedes me lo pueden enviar vía Instagram Ustedes me siguen en Instagram Y me pueden mandar un mensaje Y yo con mucho gusto estaré observando sus dibujos Que tal les quedaron, algún consejo que necesiten Totalmente gratis Para que no se vayan a asustar O piensen que les voy a vender un curso O que les voy a pedir dinero, para nada Simplemente me interesa ver el desarrollo Que tienen acá los que aprenden a dibujar Y bueno, para ello necesitamos un medio para enviar las fotos Entonces usted me lo envía por Instagram Y yo con mucho gusto, si usted me sigue Pues entonces puedo contestar los mensajes totalmente gratis Acá ya lo que estoy haciendo yo es algo bastante simple La imagen original de la moto que estén haciendo Pues van a tener que fijarse más o menos como se ve La forma básica Y luego ya tienen que hacer lo que estoy haciendo yo Que es entrar en detalles Realmente tengo que admitir que las motos son algo Que casi no suelo dibujar Pero si hay unas cuantas motos en este canal Y este canal ya tiene varias motos Y eso se debe a que muchas personas que nos gustan los autos Pues también nos gustan las motos Sin duda las motos puedo decir que son un poco más complicadas de dibujar Que los autos Aunque los autos tengan una perspectiva y una forma bien compleja El problema de las motos es que tienen muchos detalles Y al tener muchos detalles pues se vuelven difíciles Y si acaso por ejemplo hacer un carro te toma media hora Vamos a suponer Con todos y sus detalles Hacer una moto con todos y sus detalles Te puede tomar mucho más Y estas son de las cosas que no me gustan Por ejemplo cuando Me tardo demasiado haciendo un dibujo Pero También esto sirve de práctica Y para salir de tu zona de confort Recuerden que si siempre dibujan lo mismo Bueno pues no aprenden de la misma manera Una de las formas más fáciles de aprender a dibujar Es que no te importa O sea no te puede importar si sabes o no dibujar algo Simplemente inténtalo Trata de encontrar la forma más fácil de empezar Y simplemente empieza Esa limitante que nos ponemos De no dibujar algo Porque simplemente no sabemos Es lo que te atrasa Y es lo que te mantiene sin saber Porque si se preguntan ¿Cómo aprendí a hacer todo lo que hago? Pues lo aprendí simplemente empezando Y ya luego fui perfeccionando poco a poco Para que sepan mis consejos Siempre los considero de gran ayuda Porque no me lo dijo ningún profesor Son cosas que aprendí a base a mi propia experiencia Y por eso estoy aquí enseñándolos Para aquellas personas que no han podido ir a una escuela Que sepan que alguien que no ha ido a una escuela Puede también dibujar de una manera bastante genial Y si me siguen en Instagram También pueden ver mis trabajos de pintura Donde yo también hago trabajos con pintura acrílica Y si les gustaría aprender Pues también me pueden dejar eso en los comentarios Que yo con mucho gusto También estaré subiendo videos Este de ese estilo Pero vaya al Instagram Para ver de qué se trata Si les gusta la temática y demás Aquí ya como pueden observar Pues lo único que he hecho yo Simplificar el dibujo Por ejemplo en la parte honda Del guardalodo por allá atrás Pues simplemente lo que hice Fue rellenar con lápiz Pues esto lo hice yo Para que se evite en el hecho De tener que entrar en tantos detalles De toda esa profundidad Quizás más adelante Pues yo hago una moto Todavía aún más detallada Pero por ahora Quiero empezar al paso Poco a poco Porque yo también estoy aprendiendo A dibujar motos Y yo también estoy perfeccionando Mis dibujos de motos Así que bueno Nada mejor que compartir Con ustedes este proceso También siempre les recomiendo Utilizar reglas Para esas líneas bastante finas Que no podemos realizar a pulso A mano alzada Yo soy fanático De los dibujos a mano alzada Pero la regla Es muy importante Para definir algunos detalles señores ¿Por qué soy fanático De dibujar a mano alzada Y no siempre utilizar reglas para todo? Pues simple señores Cuando usted acostumbra Hacer dibujos a mano suelta Pues su trazo mejora muchísimo Cuando usted siempre necesita una regla Para hacer cada mínima línea Ya sea recta Ya sea curva Ya sea ovalada Ya sea rectangular Lo que sea Siempre Serás manco Serás débil Con el trazo Lo que yo recomiendo Es aprender a hacer dibujos Con la mano suelta Y ya luego mejorar Las líneas Ya sea borrándolas Volviéndolas a hacer Y perfeccionándolas Pero no desde un principio Hacer todas las líneas Con las reglas Y se preguntarán Y dicen Bueno pero es que he visto Muchos dibujantes Que siempre utilizan reglas Desde el principio Hasta el fin Tienen reglas para las curvas Para los óvalos Para los círculos Para todo Excelente mi querido amigo Cada dibujante Cada artista Tiene su técnica Tiene su forma Pero Si a esas personas Que están tan acostumbradas A siempre utilizar Reglas para todo Pues le das A dibujar A mano Así totalmente Con esos trazos Sueltos Puede que se le dificulte Pero como ya le dije Hay diferentes categorías De artistas Hay artistas Que ya pues Tienen tanta experiencia Que pueden hacer Lo que sea Con lo que sea Y como sea No tienen obstáculos Lo que yo te recomiendo Es que si eres Principiante Estás empezando No sabes dibujar Hagas lo que yo estoy Haciendo acá Trazos sueltos Figuras simples Rectangulares Cuadrados Ahí como ven Estoy formando Lo que es el piloto Y pues no entré En tantos detalles Raros ahí Como que Como que Ay que difícil No no Simplemente busqué La forma fácil De hacerlo Con los circulitos Los rectángulos Y ya ahora si Voy entrando en detalles Voy a definir el casco Luego me voy a pasar Al cuerpo Y todo eso Esto es una Manera para que te Motives Y empiezas a dibujar Para que te sueltes Y aprendas mucho más Ahora si lo que quieres Es un tutorial Mucho más técnico Pues visita mi canal Aquí verás Muchísimos videos Que te van a ayudar Quizás en este video No fui tan claro En la parte técnica Pero Ya lo he explicado En varios videos Anteriores Así que simplemente Visita el canal Y ponte a estudiar Un poquito Para que puedas Aprender mucho Aquí detalles simples Para hacer los reflejos Del casco También hay algunos Videos de sombreados Que te pueden ayudar Muchísimo en el canal Coloreado Igual eso del coloreado Tengo que actualizar Muchas cosas Pues ya este canal Tiene mucho tiempo Y hay cositas Que hay que actualizar Pero bueno Aquí como ven Estoy formando yo Lo que es el piloto De una manera sencilla Mi gente Quiero que vean ahí Bueno ahí Hice una línea Donde no va Pero no importa La arreglamos Hacemos parte Del manubrio Los frenos Creo que ha quedado Bastante bien Para hacer algo Rápido señores Porque no No tenía la intención De hacer el detalle Al 100% Simplemente hacer algo básico Que se vea Que es una moto Y que tiene un piloto A bordo Espero que te haya gustado Este video No olvides suscribirte Darle like Y si te gustaría Enviarme tus dibujos Para ver que tal quedaron Puedes hacerlo Vía Instagram Mi gente Sé que ya lo mencioné Pero por si acaso Para que no se te olvide Te estaré esperando Así que ya saben Dejen un buen comentario También si quieren Que haga otro tipo De vehículos Aparte de motos Y carros Si te llega algo Más a la mente Pues no dudes En decírmelo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!